¿Estás buscando plantillas para After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Photoshop y mucho más? En este tutorial te enseño cómo. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Saúl y el día de hoy quería compartirles esta página web increíble para poder descargar plantillas totalmente gratis. Esta página web se llama pinbest.com El link de esta página te estaré colocando aquí en la descripción de este video y también en los comentarios. Y bueno chicos, en esta página es donde vamos a poder descargar plantillas totalmente gratis para After Effects, para Adobe Premiere Pro, para Photoshop, para Illustrator. Aquí dentro de esta página web lo vamos a poder encontrar. Yo por ejemplo estaba buscando un intro para poder animar un logo corporativo de manera muy fácil y rápida y dentro de esta página web he podido encontrar algunas plantillas. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy fácil. Por ejemplo, si quieres buscar plantillas animadas para Adobe After Effects lo que tienes que hacer es ubicarte justo aquí donde dice Resorts y vas a ubicarte donde dice Video y Audio. Justo aquí, ¿ok? Y aquí en el buscador por ejemplo colocas el nombre de la plantilla que quieres buscar. Yo por ejemplo quiero plantillas para animar un logo. Simplemente colocas ahí logo y luego una vez hecho eso simplemente presionas aquí en buscar y automáticamente como puedes apreciar por aquí en la parte inferior te va a mostrar diferentes plantillas para que lo puedas editar. Ahora si lo quieres para After Effects simplemente seleccionas aquí donde dice AEP y ya automáticamente estaría cargando esas plantillas para Adobe After Effects. Aquí básicamente lo que tienes que hacer es seleccionar qué plantilla deseas editar. Hay muchísimas plantillas que vas a poder seleccionar. Vale, yo por ejemplo voy a tomar como referencia esta plantilla. Miren, voy a seleccionar esta plantilla. Vale, luego de haberlo seleccionado simplemente dan clic aquí donde dice AEP. Vale, y como pueden ver ya se estaría descargando esa plantilla. Una vez que ya descarguen la plantilla lo que tienen que hacer es minimizar por aquí esta ventana y les va a mostrar por aquí este archivo en formato zip. Para poder descomprimirlo simplemente dan clic derecho, selecciona aquí donde dice extraer todo y luego presiona aquí en extraer. Le dan clic donde dice reemplazar los archivos en el destino en este caso y como pueden ver les va a mostrar por aquí la carpeta con los archivos para poder empezar a editar. Como pueden ver, ok. Simplemente ingresamos dentro de esta carpeta y aquí como pueden observar está ya el proyecto en Adobe After Effects para poder empezar a editar. Simplemente lo que tienen que hacer es darle derecho, lo abren con After Effects. Entonces recuerden que tienen que tener instalado After Effects en su computadora para que lo puedan abrir y si no lo tienen aquí en la descripción de este video te estaré colocando el tutorial para cómo poder obtenerlo. Vale, bien. Una vez que ya lo hayas abierto seleccionas por aquí en aceptar, selecciona por aquí nuevamente en aceptar y como pueden ver ya estaría aquí la plantilla para poder empezar a editar. Ok, como pueden apreciar ya nos muestra por aquí la plantilla. Voy a presionar la tecla bloc mayúscula para poder desactivar esa franja roja que aparece en la parte inferior y como pueden apreciar ya nos muestra por aquí la plantilla para poder empezar a editarla. En este caso nos muestra el logo de la página de referencia. En este caso tenemos que cambiar lo que es este logo. ¿Cómo lo cambiamos? Muy fácil. Para ello simplemente abres por aquí la carpeta, la carpeta Motion. Recuerda que cada proyecto es muy diferente. En tu proyecto que has descargado seguramente te va a mostrar muchas carpetas y tienes que buscar la carpeta correcta para poder modificar el logotipo. ¿Vale? Una vez que hayas abierto por aquí la carpeta vamos a ingresar a la carpeta logo. ¿Vale? Ingresamos aquí a la composición y aquí está el logotipo que tenemos que editar. En este caso voy a importar mi logo. ¿Cómo lo importo? Simplemente das doble clic justo en esta parte y luego ubicas tu logotipo que quieres incorporar. Seleccionas tu logo y seleccionas aquí en importar. Recuerda que tu logo tiene que estar en formato PNG. Una vez que ya hayas importado tu logo simplemente seleccionas aquí y lo arrastras a la composición. A la composición donde tiene que ir el logotipo. Aquí dice Your Logo y aquí es donde tienes que colocar el logotipo que quieres incorporar. Una vez que hayas colocado el logo vamos a deshabilitar los logos que no queremos que aparezca. Presionando por aquí el ojito de visualizar. Ok, lo deshabilitamos y de esta manera ya estaría solamente nuestro logo. Ahora, ¿Cómo lo hago para poder posicionarlo? Simplemente presionas la tecla S en tu teclado y se va a abrir lo que es la escala. Reduce lo que es la escala al tamaño adecuado que quieres que aparezca. Y de esta manera como puedes apreciar ya estaría listo para poder exportarlo. Simplemente vamos aquí a la composición que dice Final Compos. Y como puedes ver automáticamente ya nos va a permitir visualizar la transición con nuestro logotipo. Para poder dar una previsualización vamos a presionar la tecla o la barra espaciadora. Y bien, de esta manera como puedes observar ya se mostraría por aquí nuestro logo. La animación con la plantilla que hemos podido descargar. Ahora les voy a enseñar a cómo poder editar por ejemplo este texto que aparece en la parte inferior. Simplemente nos vamos aquí a la carpeta que diga Text. Aquí nos vamos a esta composición que dice Final Text. Y voy a colocarle por ejemplo Promoviendo la Identidad Cultural. Identidad Cultural. De esta manera. Retrocemos por aquí un poco la escala. Como puedes apreciar ya está todo listo. Bien, una vez que ya hemos podido colocar por aquí el texto que nosotros querramos. Vamos a dirigirnos aquí a la composición final. Y como puedes ver ya nos aparece por ahí. Vamos a deshabilitar presionando la tecla Block Mayus. Y de esta manera ya vamos a poder observar lo que es el logotipo con el texto que hemos podido incorporar en la parte inferior. Ok chicos. Y bueno, de esta manera ya estaría listo para poder empezar a exportarlo. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Lo que tienen que hacer es ubicarse aquí en la composición final. Luego se van aquí donde dice Composición. Se van a donde dice Añadir a la cola de procesamiento. Y les va a mostrar por aquí esta ventana. Aquí lo que tienen que hacer es ubicar lo que es la composición que desean exportar. Luego se van aquí donde dice Módulo de Salida. Selecciona aquí donde dice Calidad Alta. Y aquí simplemente seleccionan el formato en el cual desean exportarlo. Yo por ejemplo voy a exportarlo en formato AVI. Seleccionamos esa opción y damos clic aquí en Aceptar. Una vez hecho eso simplemente da clic aquí donde dice Final Com. Aquí en Salida. Seleccionas aquí en Final Com. Y ubicas la carpeta donde vas a exportar esta animación. Yo voy a exportarlo por ejemplo en la carpeta de Documentos. Justo aquí. Voy a colocar como nombre Composición Final. Y le damos clic aquí en Guardar. Lo hemos dejado en formato AVI. ¿Vale? Damos clic aquí en Guardar. Y das clic aquí donde dice Procesar. Luego nos va a mostrar por aquí esta ventana. Presionas por aquí en Aceptar. Aceptamos nuevamente. Y como puedes observar ya de esta manera se estaría procesando la animación que hemos podido editar con nuestro logo. 12 segundos después. Bien. Una vez que ya hemos podido exportar lo que es la composición, la animación. Recuerda que también lo puedes exportar con Adobe Media Encoder. Si lo quieres exportar en MP4. Y bueno, una vez que ya hemos podido exportar vamos a irnos a la carpeta de Documentos que lo tenemos por acá. Y justamente aquí como pueden ver ya vamos a poder apreciar la composición final. Voy a abrir por aquí el video para que lo puedan apreciar. Y de esta manera como pueden ver ya hemos podido cambiar el logotipo con la animación que hemos podido descargar de la plantilla en la página web. Y bueno chicos hasta aquí con este video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que también puedes descargar plantillas para Photoshop, Illustrator, archivos en PNG, JPG. También lo vas a poder descargar desde esta página web. Está muy buena la verdad. Por el momento es totalmente gratis. Pero también hay una versión de paga donde justamente por 50 dólares un solo pago vas a poder descargar ilimitadamente dentro de esta página web. La verdad que está muy bueno para hacer ese precio a comparación de otras páginas web. Y por todo lo demás espero que te haya sido de mucha utilidad este video. Recuerda que puedes apoyar este video dándole un like. Y tampoco no te olvides de suscribirte a este canal para que te has enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Chau chau. Chau.